¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué sella del cielo a decaer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de ese tema anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez Y sigo preguntando por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas No puedo colmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus sueños Acompáñame en el viaje que volar Solo no puedo y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte Si al final de esa aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa Y en un cuadro imaginario le cantaba en el oído Susurrando muy despacio Tanto tiempo naufragado y yo sé que no fue en mi mano Me he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros Y en un cuadro imaginario le cantaba en el oído Y en un cuadro imaginario le cantaba en el oído Y en un cuadro imaginario le cantaba en el oído Y en un cuadro imaginario le cantaba en el oído Y en un cuadro imaginario le cantaba en el oído Y en un cuadro imaginario le cantaba en el oído